Hola chicos, problema del sistema métrico decimal, el número 51 pis, que no va a ser diferente del anterior, es decir, ya te advierto, es el mismo 51, que tienes editado y que para más, Inri, no voy a quitar que quede el viejo, el 51, con la equivocación y que le siga, y por eso lo advierto, el 51 bis, con la pertinente corrección. Y esperemos que al hacerlo no me vuelva a equivocar. Bien, vamos a ver. Dice, de dos puntos situados a la distancia de 6.489 hectómetros, salieron al mismo tiempo dos personas para reunirse, andando el primero 28 kilómetros al día y el segundo 23 y un tercio de kilómetros al día. ¿En cuántos días lo lograron? Claro, ¿en cuántos días lo lograron? Días, días, bueno, y si sale un trocito de día, pues para eso están los días troceados, ¿en qué? En horas, y si sale un trozo de hora, pues para eso están los minutos, y si sale un trozo de minutos, para eso están los segundos. Es decir, que podemos ir a perfeccionar tanto como queramos. Bueno, lo importante es ver el sistema. Este tipo de problemas es muy usado en el movimiento uniformemente, digo, perdón, rectilíneo y uniforme de física. Y se ponen muchas veces dos trenes que salen al encuentro del otro, este sale a tal hora, este a la otra, salen a la misma hora, este va a una velocidad, este a otra. Bueno, pues aquí nos ponen como dos personas. Y entonces yo, que eso sí que me gusta del anterior vídeo del que me equivoqué, el primer planteamiento, porque es un planteamiento que ha eludido la física. Y lo ha hecho, pues, como se podría haber hecho este problema, en una escuelita de pueblo, donde se hacen estudios primarios, que no se utiliza la física, pero se utiliza mucha cabeza. Mucha cabeza. Que a mí siempre me han admirado. No se utiliza el álgebra, pero sí, ni física, ni química, pero sí mucha cabeza. Y a veces, a los que estamos acostumbrados allá, a los contextos de la física y al álgebra, si nos lo prohibieran, si nos dijeran, no, 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 hágame usted este problema sin utilizar ni álgebra ni física, uff. Y sin embargo, aquellos niños, con aquellos maestros del pueblo, lo hacían. Bueno, pues yo creo que he dado con uno de esos sistemas. Y es imaginar, imaginar que, en el primer vídeo, te lo pongo, que son, pues, como dos gusanitos. Primero va uno sin comer camino y come sus 28 kilómetros al día y le dice, bueno, ahora te toca a ti. ¿Eh? Come. Y come sus 23 de un tercio. Primer día. Que serían los 28 kilómetros de uno más los 23 de un tercio del otro. Y eso sería el primer día. Segundo día. Pues, lo mismo. Otro tanto. Tercer día. Cuarto día. Vale. ¿Cuán, qué recorrido, qué longitud tiene esta línea en total? Tiene 6.489 hectómetros, que como aquí tenemos en kilómetros, pues lo pasamos nosotros también a kilómetros, con lo que tendríamos hectómetros, kilómetros, pues 648,9. O sea que si dividimos esta línea, este espárrago, ¿eh? Este macarrón. De 648 kilómetros. Más que la distancia de Barcelona a Madrid. Bueno, 648 kilómetros. Que se han puesto a la tarda. Por teléfono han dicho, oye, tú sabes, si sabes, mira, tú qué promedio haces cada día, hombre, pues yo, mira, échale 23, 28 kilómetros. Bueno, sí que le das, ¿eh? Bueno, suelo hacerlo dos tardes, una por la mañana, otra por la tarde. Y tú, ¿cuándo se hace de poner yo 23 y la tercera parte? Lo tengo comprobado por otros días que he caminado, he hecho la media y me ha salido, pues, de 23 y un tercio. Descanso, luego ya, y al día siguiente ya será otro día. O sea, esto es lo que se hace caminando normalmente. En fin, y entonces, pues, divide lo que andan entre los dos en el mismo día, aunque uno lo ande por un lado y uno por otro, lo hemos reunido aquí al mismo lado, y resulta que entre los dos andan 28 más 23 subtercio. Bueno, pues vamos a hacerlo, 28 más 23 más un tercio, que eso es 23 y un tercio. Bueno, el tercio ya tiene denominador, pues, el 3. Para que esto sea un 3, también, y esto sea un 3, también, ¿eh? Como tenían debajo un 1, 23 enteros, 28 enteros, si lo he multiplicado por 3, tengo que multiplicar por 3 el 23. Con lo que queda, 23 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6. Y a este lo mismo, si he multiplicado a su 1, su denominador 1, por 3, pues, a 28 también por 3, con lo que queda, 3 por 8, 24, y 3 por 2, 6, y 2, 8. 84 tercios. O sea, estos son los kilómetros que recorren en un día. Que serán 84 más 69 y más 1. Mira, 1 más 69 son 70. 70 más 84 son 154. 154 tercios. 1 y 5, 6 y 3, 9 tercios. Menos mal que se puede dividir entre 3. A ver, no me he equivocado, ¿no? 101 y 69 y 1, 70, 70 y 84. ¡Ah! Ya digo yo, como no estoy atento. Pero, ¿qué falta me hacéis? Porque todo esto me lo diríais vosotros. Que son 154. Menos mal que yo recordaba que no era divisible. Y cuando he visto que el 153 sí que era divisible entre 3, digo, hoy aquí algo. Efectivamente. No es divisible porque 1 y 5, 6 y 4 días. Sumando las cifras, no es múltiplo de 3. Que es el criterio de divisible entre 3. Bien. Así que tendrías que dejarlo así. 154 tercios de kilómetros. Bueno. Estos son los kilómetros que recorren en un día. ¿Cuántos kilómetros tienen que recorrer en total? 648,9. 648,9. Entonces, cogemos aquí y decimos. 648,9 kilómetros. Dividido entre 154 tercios, que son kilómetros cada día. Ya, kilómetros con kilómetros se va. Y lo que sale de esta división son... Días. Claro. Si yo le pregunto ahora a la calculadora. Y yo digo, a ver, calculadora. Hazme primero 154 entre 3. Y él me dice, 50 y no sé qué. Y una retaína de decimales. Y luego le digo, al 648 entre 9, que lo divida entre lo que ha dado aquí. Y me daría otra cantidad con 10 decimales. Todos los que aguante la calculadora. Pero exacto no va a salir. ¿Y qué haría yo con esos decimales? Los enteros sí. Los enteros, los que salieran enteros, sé que son días. Pero ¿y con todos estos decimales, que son decimales de día? ¿Qué haré para pasarlos a minutos, a segundos y a... Perdón. De días primero a horas. Que ahí estuvo mi fallo. Que ahí estuvo mi fallo. Bueno. Entonces, digo, pues mira. En vez de mandárselo a la calculadora. Voy a cometer el atrevimiento de hacerlo a mano. Dios mío. A mano. Tanto que se valoran las artesanías hechas a mano. Y que poco valoramos las matemáticas hechas a mano. ¿Verdad que sí? Bien. Vamos a sacar sitio. Vamos a sacar sitio. Para hacer estas divisiones. Sabemos que el 3 se va a ir al numerador de arriba. Porque al decir 648 entre 154 tercios, entre, sería lo mismo que 648 por el inverso de este. Por el inverso de este. Con lo que el 3 quedaría arriba y el 154 abajo. Así que tengo que multiplicar 648,9 por 3. Por 3. 648,9 por 3. 3 por 9, 27. 24 y 2, 26. 3 por 4, 12 y 2, 14. Y 3 por 6, 18 y 1, 19. O sea que es 1946. 46 dividido entre 150 y 4. Y lo que salga aquí son días. Porque estoy repartiendo, ya te dije, kilómetros entre kilómetros cada día. Si lo que salga aquí son días, el resto será, supongo que sale aquí un 5 de resto, pues que será 5, 150 y cuatroavos de día. Pero si estos 5, yo quiero decir, como sois de día, lo multiplico por 24 para hacer que me den horas, pues vamos a ver. Así que tendríamos 194 entre 154, 1. 1 por 4 es 4, 4, 0. 1 por 5 es 5, 9, 4. Y 1 por 1 es 1, 2, 0. Bajo el 6. 40, o sea, 406 entre 154, 4 entre 1, a 3 o a 2. Claro, 300 no va a haber para 3, a 2. 2 por 4, 8, al 16, 8. Llevo 1. 2 por 5, 10 y 1, 11. Al 29 y llevo 2. Y 2 por 1, 2 y 2, 4 al 4, 0. Y ahora bajaría el 7. Por supuesto, ya tengo que poner coma. Pero oiga, que está buscando aquí usted días, y lo que le saldrá entonces aquí serán décimos de día. ¿Por qué no lo hace usted de otra manera? Es que estoy pensando ahora, que claro, cuando divido yo días, pero esto no son días. No son días. Son kilómetros. Kilómetros entre kilómetros. Sí, dan días. Días enteros y luego décimas de día, centésimas de día, milésimas de día. Así que, ahora diremos. No puedo multiplicar esto por 24 y decir, ala, días por 24 y que me salgan horas. Es que esto no son días. Si fueran días, multiplicando por 24, el resto, pues me saldrían horas y con estas horas seguiría dividiendo. Pero no es el caso. Así que voy a contentarme y voy a hacer décimas de día. 98 entre 154, ya he puesto la coma porque he cogido con las décimas, son 987 décimas, pues las décimas. 9 entre 1 a 7, no, a 6, sí. 6 por 4, 24, al 27, 3 y llevo 2. 6 por 5, 32, 32, al 38, 6 y llevo 3. 6 por 1, 6 y 3, 9, al 9, 0. O sea, 6 décimas de día. Voy a seguir con las centésimas y con las milésimas de día. Y luego ya veré a ver cómo con estos decimales de día los traspaso de base decimal, en que están, a base sexagesimal, que es la bonita manía que tenemos para las horas, minutos y segundos. 0, bajo el 0, para tener centésimas, 6 entre 1 a 4 por 5, 20, 4 por 1 de 16, pero yo creo que a 4. 4 por 4, 16, al 24, llevo 2. 4 por 5, 20 y 2, 22. Al 23, 1 y llevo 2. Y 4 por 1, 4, 2, 6, 6, 0. Ya tengo 64 décimas. Voy a sacar solo por, van a llevar precisión, voy a sacar milésimas. Y ya está, a 0. O sea que, respuesta. Respuesta a lo... A lo gordo. Un poco a bultillo. Redondeando. Demasiado. 12 días y más de mediodía. Bueno, pues, profe, échele usted. 13 días. Ahora, respuesta a 13 días. Sí. Evidentemente, se encontrarían al décimo... Al décimo tercer día. Ese día andarían menos. Andarían menos. ¿Eh? No acabarían de hacer todo el recorrido que hacían cada día. Pero habrían tardado, pues, 13 días. Ahora bien. Queremos decir, oye, 13 días, ¿y cuánto? Porque esto, ¿qué es? Pues esto son... Días completos. Es decir, en el que uno hace 28 y el otro 23 un tercio, ¿eh? En total son 12 días. Vale. Horas. Oiga, profe, ¿van a ser igual para uno para otro? Sí. Porque los dos cada día salen al mismo tiempo, vamos a suponer. Y hasta que no hace el uno los 28 no para. Y hasta que el uno no hace los 23,3 tampoco para. ¿Eh? Claro. ¿Qué significa? Bueno, lo del tiempo es otra... Porque si van a la misma velocidad, ¿qué no van a la misma velocidad? Este problema está concebido como si estuvieran todo el día caminando sin dormir. Las 24 horas. Es hipotético. Entonces el uno va así. Y hace al final del día, después de las 24 horas, 28 kilómetros. Y el otro va un poquito más lento. Y cuando se cumplen las 24 horas, hace 23. Pero claro, eso no es real. Lo real es que este salga caminando y cuando haya hecho sus 28 kilómetros, dice, igual, ya ha hecho lo de hoy y se vale. Descanse, juegue, se bañe, etcétera. Lo que tenga que hacer. Y el otro, lo mismo cuando hubiera hecho sus 23 y un término. O sea que en cuanto a tiempo caminando, no nos podemos meter. Lo que sí es al cabo de cuánto tiempo se encuentran. Eso sí. Eso sí. Pero con la hipótesis de que estuvieran las 24 horas caminando. O sea, un problema un poquito de edad. Pero bueno, que no son 12 días completos, es evidente, porque son 12 y 640. Entonces tenemos la curiosidad de saber en cuántas horas, minutos y segundos se traducen estas 640 milésimas. Estas 640 milésimas. Y diríamos, el 0,640 días. Si lo multiplico por un factor de conversión, es decir, que lo déjalo como está, pero que no lo cambie de sujeto. Que serían las 24 horas que tiene cada día. Y eso, días con días se iría y quedaría que todo esto serían horas. O sea, 0,64 por 24. 4 por 4, 16. 4 por 6, 24 y 1, 25. 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 6, 5 y 8, 13. 1, 2, 3, 2, 5 y 1. Con dos decimales, dos decimales. Estos enteros, profe. Esas son las horas. Claro, que no son 15, sino que son 15 con 36 horas. 15 horas enteras, vale. Son enteras. Así que podremos. Horas enteras. 15. Y ahora, con estas 0,36 centésimas de hora. 36 centésimas de hora. Las multiplico por un factor de conversión a minutos. Que será el que tenga horas debajo para que se vaya hora con horas y minutos arriba. Que son 60 minutos una hora. Así que hora con hora se va. Y tengo 6 por 0,36. Perdón. 60 por 0,36. 0,36 por 60. Y lo pongo así con ceros y todo. Para no equivocarme. 0, 0. 6 por 6, 36. 6 por 3, 18. Y 3, 21. 6 por 6, 36. 6 por 3, 18. Y 3, 21. Dos decimales. 1, 2. 1, 2. Así que salen. Que estos son 21 minutos enteros con 6 décimas de minuto. Con lo cual cojo los 21 minutos y lo digo. Minutos enteros. 21. 21 minutos. Y ya puestos, pues vamos a hacer segundos. Es decir, que estas 6 décimas de minuto. Estas 6 décimas de minuto multiplicadas por los 60 segundos que tiene cada 1. Minuto, minuto con minuto se va. Y queda 0,6 por 60. Que es la cuenta que tenía él antes, ¿no? 0,6 por 60. No, que era esa. 0,6 por 60. 0,6 por 6. 36. Con un decimal. 36. 36, ¿qué? 36 segundos. Y ya no quedaría nada. 21 minutos y segundos. Serían 36. 12 horas, 15 minutos, 21 segundos, perdón, 12 días. 15 horas, 21 minutos, 36 segundos. Pues mira. Ahora cuando apague la cámara me lo voy a volver a repasar. No sé que ya me haya equivocado y ya sea el colmo. El profesor del colmo de las informaciones. Don Colmo. Así que lo damos por finalizado. Pero me parece que voy a hacer el ter. El 51 ter. Y lo vamos a hacer con las fórmulas de física del movimiento, del tilinio y uniforme. Como si fueran dos vehículos, dos trenes, que van uno al encuentro del otro. ¿Cuál será el tiempo invertido hasta encontrarse? Sabiendo sus velocidades, que sí que las sabemos. Hasta luego, chicos. Bien. Bien. Bien.